La rey está. O algún carro que nos pueda llevar. A ver, aquí te vas a ir, la costilla de 15. A ver, costilla de 15. No traigo el aire, el puerco. ¿El puerco? El puerco, mucho puerco. El puerco, mucho puerco, mucho puerco. El puerco, mucho puerco. El puerco, mucho puerco. El puerco, mucho puerco. Ahora. ¿Y ahora? ¿Lo ha hecho a tu papá? ¿Campiamos el parque? ¿Campiamos el parque? Sí, el parque.